Os damos la bienvenida a nuestro canal de decoración de uñas. Esperamos que os gusten nuestros diseños y los pongáis en práctica. Todos nuestros diseños están también disponibles en nuestra página web www.rincondepatri.com Os mostramos cómo hacer un diseño de traje con pajarita. Aplicaremos la base transparente para proteger la uña. La base que hemos elegido para este modelo es el color blanco. Recordad que es conveniente dar un par de capas de color para que nos quede todo bien cubierto. Vamos a comenzar el dibujo haciendo un par de triángulos grandes. Los triángulos los vamos a hacer de color negro. Para ello estamos utilizando un pincel grande. En primer lugar, marcamos las líneas de los triángulos que a continuación vamos a ir rellenando. Iremos poco a poco rellenando de color negro los triángulos, siempre teniendo cuidado de que no se mezclen los colores. Si queréis suscribiros al canal podéis hacerlo simplemente pinchando en la miniatura de mi cara. Ahora seguimos haciendo la pajarita. Para hacer la pajarita vamos a hacer un puntito que lo haremos con un doting de tamaño pequeño. Y al lado del puntito uniremos un par de triángulos. Los dos triángulos los vamos a hacer con un pincel fino. Para darle un toque de brillo a nuestra camisa haremos tres puntitos de color dorado que serán los botones. El doting que estamos utilizando es un doting de tamaño pequeño. Y acabaremos este modelo con un último punto en el punto central de la pajarita. Muchas gracias por visitar nuestro canal. Y si os ha gustado el video y os apetece podéis darnos un me gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!